Buenas, hola bloqueados. Esto va a ser una... ni siquiera es una preview de un tutorial. Esto es un dispositivo que estoy diseñando para un amigo mío, para servidores de jugador contra jugador. Básicamente va a ser un tipo de cañón en el que la carga se disparce al caer, que viene ya predetonada a intervalos desiguales para que la explosión se esparza. Lo único que es, como podéis ver, todavía tengo unos pequeños problemas de calibración. Aquí es que ha habido un fallo, no se ha detonado toda la carga del raíl izquierdo al mismo tiempo, entonces se ha doblado ahí para la derecha. Pero bueno, el tutorial vendrá en breve. Básicamente utilizo una cadena de repetidores para detonarlo a intervalos distintos. Pero no porque los repetidores lo detonen, sino porque los repetidores van activando los pistones que van empujando las cargas hasta el punto donde se prenden fuego, digamos. Siguiente prueba de detonación. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema, porque las cargas tendrían que detonarse todas a la vez, lo que es el propelente, para que lo lance bastante más lejos y no se queda corto de potencia. Y aparte, tengo el pequeño problema de norte-sur. Se está doblando el tiro hacia un costado porque no van activadas todas a la vez. Como podéis ver, la carga va en el raíl de arriba y hay dos raíles abajo, a los dos lados, que son el propelente. Entonces, ya sabes para quién es esto. Ya estás viendo el juguete, cómo va hasta ahora. Este es el prototipo 1. No muestro ni el prototipo 2 ni el prototipo 3, porque tú y yo ya sabemos por qué. Y no sé, podéis considerar esto departamento de marketing del ejército de este señor. o marketing de la división armamentística de Nedwalker Technologies, o como queráis considerarlo. Dejo aquí la preview. En breve os enseñaré todo este tinglao para qué sirve, en qué se basa y cómo funciona. Procuraré primero poner el tutorial de la segunda parte de los ascensores y el de la máquina de cubitos. Y no sé, nos vemos dentro de poco. ¡Hasta pronto!